El proyecto de redistrictación elaborado por el Instituto Electoral del Estado tiene la clara intención de beneficiar a los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, consideró el diputado del PT, Seferino Martínez Rodríguez. En rueda de prensa, el legislador local señaló que con el proyecto el PAN se verá favorecido en la capital poblana y en la zona metropolitana y el PRI en la Sierra Norte de Puebla, así que el Instituto Político de Izquierda seguirá luchando para que el IED tome en cuenta su propuesta, misma que busque equidad y equilibrio en las representaciones de cada uno de los 26 distritos locales que conforman el Estado. Incluso los petistas que participaron en el acercamiento con los medios de comunicación consideraron que para hacer la redistrictación el órgano electoral debe tomar en cuenta los criterios poblacionales y no solo los políticos. Por su parte, el exdiputado local del PT, Mariano Hernández Reyes, afirmó que es probable que existe un pacto entre el PRI y el PAN para obtener beneficio en plan de cuestión, pues el primero misteriosamente se quedó callado ante la desaparición de algunos distritos de la Mixteca, que según ellos son bastiones tricolores. Informo para el consulta, Genaro Cepeda.